Inversiones Valladares del municipio de Dipinto, departamento de Nueva Segovia, se alzó con el primer y segundo lugar del certamen Taza de la Excelencia Nicaragua 2023. Lo que esto representa el día de hoy, un premio, un reconocimiento al esfuerzo que por muchos años hemos venido haciendo, en lo que es la calidad del café, café de especialidades. Para nosotros ese es uno de nuestros lemas, la mejora continua. También todos los productores de Nicaragua como tal, en especial nuestra zona, Nueva Segovia, ha venido trabajando muy de la mano, con bastante esfuerzo, bastante pasión, para hoy tener bastante café de bastante calidad y hacerlos bien reconocidos a nivel mundial. Esta es una buena plataforma para nosotros, Taza de Excelencia, ha sido una buena plataforma para dar a conocer los cafés de Nicaragua. Los resultados fueron presentados este jueves por autoridades del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio y la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, en un acto realizado en la ciudad de Matagalpa. Y el día de hoy se está definiendo, luego de esta evaluación, a través de 12 jueces nacionales, principalmente en la preselección y la semana nacional. Y ahora en esta etapa internacional, luego quedaron 84, y los 84 pasaron a 38. De estos 38 han sido evaluados por 17 catadores internacionales, de entre ellos están 10 jueces y 7 observadores internacionales, dando fe de la alta calidad y del gran prestigio que tiene nuestro café nicaragüense. Este certamen promueve la mejora de la calidad del café y la apertura hacia otros mercados, siendo la caficultura una fuente generadora de empleo e impulsora de la economía nacional. El rubro de primera de agroexportación, con más de 714 millones de dólares generados, de más de 600 mil empleos que genera a través de toda la cadena del café, eso viene a dinamizar económicamente más al país, y aquí se promocionan nuevos canales de comercialización. Se trabaja desde la selección de las semillas, la preparación de suelos, la preparación de los viveros, el manejo de las plantaciones de café, que tiene que ser acorde también a la necesidad de esa exigencia de calidad, y el acompañamiento, por supuesto, de las instituciones, del sistema de producción de nuestro buen gobierno, que todos, en un solo bloque, unidos, productores, empresas, beneficios de café, y los técnicos de nuestro gobierno, pues hacemos posible y hacemos realidad que este tipo de eventos se lleven a cabo con el éxito rotundo que está demostrándose el día de hoy. Las autoridades resaltaron los logros alcanzados en temas de productividad, transferencia tecnológica, comercialización y exportación, en búsqueda de continuar el proceso de transformación y desarrollando la caficultura en el país. Vamos avanzando, cada vez vamos mejorando las calidades, esta es una manera también para que todo el sector cafetalero y toda la dinámica cafetalera vaya perfeccionando sus sistemas de trabajo, sus sistemas productivos, sus variedades, el poder afrontar también los desafíos del futuro, para que podamos ir aumentando, no solo en cantidad, sino en calidad. Este certamen se realiza en el marco del Programa Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, en búsqueda de identificar los mejores cafés producidos en el país y promover la imagen y prestigio del café nicaragüense en mercados internacionales. Con imágenes de Fernando Selva, Mesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.